En su obra Los reyes taumaturgos, el gran medievalista francés Marc Bloch explicó la creencia que existía en Francia en la Edad Media de que los reyes podían curar determinadas enfermedades como la escrófula simplemente imponiendo las manos a sus súbditos. A juzgar por algunas de las reacciones al cambio de gobierno en España se diría que esta creencia ha vuelto, o que estamos de nuevo en una suerte de corte de los milagros, en la que los ciegos ven de la noche a la mañana y los impedidos tiran sus muletas y por arte de magia caminan. No obstante, los problemas que tiene el país, que son problemas de base material, y me refiero a problemas como la fractura territorial, las pensiones, el mercado laboral, no se sobrevolucionan con una imposición de manos, ni siquiera con la de Pedro Sánchez, me temo. Para pensar que los problemas materiales se solucionan materialmente quizás no hace falta ser marxista, pero conviene ser mayor de edad.